¿Qué es la historia de Egipto? No encontrarás ninguna otra cultura con el nivel de sofisticación que tenían los antiguos egipcios. Y bueno, lo tiene todo, ese misterio, ese exotismo, la propia historia que nos marca y es muy rica, grandísimos personajes, grandes batallas, escenarios fabulosos, en fin, es una auténtica maravilla. Aparte de que es un país fabuloso que no deja indiferente. Y hay cosas que hoy en día partimos de la base de esos conocimientos. Por ejemplo, ellos descubrieron la aspirina, el principio activo, el retinol, mucha gran parte de la cosmética. Fueron pioneros en medicina, en cirugía, en reparaciones de cráneos, en pastes. En todas las áreas son pioneros y mucha de la cultura que tenemos deriva de ellos. En este caso, fueron los egiptólogos que llevaban la excavación de la tumba y de los templos de los protagonistas los que me retaron. Me dijeron, Santiago, no hay mucha más gente en el mundo que sepa más que yo de esto. Tienes todo el material, ¿te atreves a hacer una novela sobre esto? Y fíjate, para mí es como un dulce, ¿no? Porque me evita ese año y medio de investigación, a pesar de que luego, por supuesto, veis vídeo de otras fuentes. Hatshepsut tenía, digamos, la llave para ser faraón, porque tenía una sangre pura que daba legitimidad a cualquier hombre para ser rey y faraón. Entonces, el cometido no era ser faraón de esta chica, era legitimar a su marido para que lo fuera. Y ella se revela, se revela porque entiende que ella es perfectamente válida, una pionera en el poder, podríamos decir que es la primera feminista que hizo mucho por su país. O sea, no se centró solo en su visión o en su ambición por ser faraón, sino que realmente tenía la visión del país como estadista y como mujer de Estado. Yo me sorprendí mucho porque no esperaba que hubiera tantos vestigios en la piedra de este amor. Entonces, yo, es una norma general en todas mis novelas, siempre intento dotar a los personajes de alma. Bueno, no se trata solo de pasar por los hechos históricos, las batallas, las luchas de puntillas, sino meterte un poco en la piel de cada personaje, hacerle un perfil psicológico y meterte en él. El lector quiere saber qué sentía, cómo amaban. Es como cuadrar un balance, hay dos partes. La parte que nos da la historia, la parte totalmente cierta y que hay que respetar, y la parte, digamos, la trama novelesca. Y hay que cuadrarlos para que enganchen en la novela y para que queden con gracia. Es difícil porque hay un equilibrio entre el ritmo de la novela, la rapidez, y la cantidad de historia que lleva.